No, no te doy En mi corazón me rezo No, no te doy En mi corazón me rezo En mi corazón me rezo Soberana con salida te levantas mis besos Soberana de mi voz me rezo Te siento, joven a la vez nunca Eres en mi corazón Yo soy todo lo que soy Y eres en mi corazón Yo soy todo lo que soy No era nada de mí, yo me rostro y muero Todo verana con mis mentiras Te das mis besos Todo verana de mí, yo me rostro y muero Te siento, todo verana eres mi paz No encontraré ninguna sin tu corazón Que la sombra de ti pueda brindar Te siento, yo me rostro y muero Te siento, yo me rostro y muero Te siento, todo verana eres mi corazón Mi cuento me rostro y no me喝jor ¿Esperar mi paz? Concedida Sobre la vida 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 Sobrelı un Druто Mi cuento me rostro y muero ¿Esperar mi paz? ¡Concedida! Podré encontrarse en tu recuerdo, y a la sombra de ti puedo vivir Si a mí aceleras a hacerme lejos, y cada espacio encontraré sombra de ti ¡Gracias! ¡Gracias! Son un público maravilloso ¡Tenía que tener cargas! ¡Tenía que tener cargas! ¡Esas palmas batido! ¡Gracias! 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 Oh, eres la vida, eres tu precio, hay que pagarlo Tienes lo que quieres, si decides alcanzarlo, alcanzarlo Tu mujer en la mañana, se caiga en mi ventana Como quisiera yo, yo que estuviera, que vas a dar ¿Qué pasará si tu vuelves pasó, y la vía va cambiando de color? ¿Qué pasará si de repente voy, y la vía va cambiando de color? Todo en esta huida, llega su tiempo, hay que esperarlo Todos nos vamos amando, sin rumbo pico, hasta encontrarlo Todo en esta vida, eres tu precio, hay que pagarlo Tienes lo que quieres, si decides alcanzarlo, alcanzarlo Tienes lo que quieres, si decides alcanzarlo, alcanzarlo ¿Qué pasará si tu vuelves pasó, y la vía va cambiando de color? ¿Qué pasará si de repente voy, y la vía va cambiando de color? ¿Qué pasará si de repente voy, y la vía va cambiando de color? ¿Qué pasará si de repente voy, y la vía va cambiando de color? ¿Qué pasará si de repente voy, y la vía va cambiando de color? ¿Qué pasará si de repente voy, y la vía va cambiando de color? ¿Qué pasará si de repente voy, y la vía va cambiando de color? ¿Qué pasará si de repente voy, y la vía va cambiando de color? ¿Qué pasará si de repente voy, y la vía va cambiando de color? ¿Qué pasará si de repente voy, y la vía va cambiando de color? Gracias.